20 años haciendo lo que uno más le gusta es sin duda algo especial, pero el ser portero profesional le agrega un detalle aún más destacable. Eso lo puede presumir Osvaldo Javier Sánchez Ibarra, quien hace algunos días cumplió 20 años como guardameta. Dos décadas en primera división en equipos como Atlas, América, Chivas Rayadas y Santos Laguna son solo sus equipos en los que ha participado como jugador activo. Jalisco fue la tierra que lo vio nacer en un lejano 21 de septiembre del 73. Ahí creció y vivió su infancia llena de momentos siempre combinados con el fútbol. Esa pasión lo llevó a ser parte de la cantera y de una generación que se irá a punto de partida en el balompié de nuestro país. El 30 de octubre de 1993, siendo un joven con hambre de debutar en primera, se le otorgó bajo el mando de Marcelo Bielsa en los zorros del Atlas ante Veracruz. En exclusiva para la Fórmula de Deportes, San Osvaldo nos cuenta lo que sintió al debutar en aquella noche en el Jalisco. Pues como llegué a aquel día con muchas ilusiones, con muchos deseos de formar una carrera importante. En ese momento no sabía qué tan grande pudiera ser, pero sí quería dejar huella. Ya salió, se dio esa fecha que llegó el debut, no como yo hubiese querido, pero se dio. Y como estoy ahora, feliz, feliz porque sigo teniendo esa ilusión de trabajar y de seguir jugando todavía mucho tiempo. El participar en casi todas las competiciones que puede disputar un jugador mexicano en su carrera, es otro logro que se le destaca a la araña azteca. Quien disputó varias copas libertadores, Liga de Campeones de CONCACAF, 3 Copas América, 3 Copas Confederaciones y 3 Copas del Mundo. Siendo el titular en la de Alemania 2006. Son solo algunas de las competiciones que Sánchez Ibarra ha jugado el hoy cancerbero de Santos Laguna. Él no se fija que ya tiene 40 años de edad, ya que llega cada entrenamiento y partido con las ganas de un novato. Pues la verdad, contento de disfrutar esta carrera que Dios me dio. Lo que sí te digo es que todos los días tengo esa responsabilidad de defender la muerte, ¿no? O sea, te digo, si tú tienes muchos partidos jugando, es por algo. Ese algo es el trabajo, entonces tú no puedes abandonar lo que te ha dado que es el trabajo. Hay veces que llegas un poco más cansado que antes a los entrenamientos, pero tu mente debe de ponerte en estado óptimo para seguir trabajando todos los días al máximo. Yo no me fijo si tengo 40 años de edad o tengo 20. Yo lo que quiero es seguir trabajando y mejorando día a día. Siempre tuve la ilusión de poder consolidar una carrera linda, importante. Pero me parece que mi carrera se ha estado basando en base a escalones pequeños. En ese sentido, de poco a poco se fue dando todo. Y bueno, me siento muy contento y muy orgulloso de que esta carrera haya rendido tanto fruto. Que sean 20 años de haber debutado. Que siga teniendo la oportunidad de jugar junto con mis compañeros jóvenes y que siga disfrutando cada día de los entrenamientos. Osvaldo Sánchez es un histórico del fútbol mexicano. Y en su paso por las canchas, dejará una huella que será difícil borrar. Para La Fórmula Es Deportes, Gerardo Lozano.